Otro día más, otro vídeo más, va en línea de la última secuencia de vídeos que he ido haciendo y este es sobre las cargas de glucógeno, ¿vale? Cómo se hacen y para qué valen, qué sentido tienen, etc. Como digo, vamos a hablar de las cargas de glucógeno, que es algo que me habéis preguntado bastante, cómo hacerlas o por qué hacerlas o qué sentido tienen. Entonces, bueno, tenemos primero que distinguir entre cargas de glucógeno, lo que es para aumentar el rendimiento deportivo, un ciclista, atletismo, maratón, etc. o cargas de glucógeno para mejorar la estética, que es lo que se hace en culturismo, por ejemplo. Entonces, bueno, no tiene ningún secreto en ambos casos, hay que vaciar el glucógeno con el entrenamiento, ¿vale? El glucógeno hepático se vacía sin comer o comiendo pocas calorías, pero el glucógeno muscular se vacía mediante actividad física, ¿vale? Entonces, bueno, vaciar el glucógeno muscular con entrenamiento. Esto es un entrenamiento más o menos intenso de entre 3 y 5 días sin comer nada de hidratos de carbono, seguido de una época de descanso o entrenamiento muy liviano con una gran carga de hidratos de carbono para rellenarlo, ¿vale? En el caso de los deportes como ciclismo, o bueno, en el que se busca mayor rendimiento deportivo, no hay problema, ¿vale? Nosotros vaciamos los depósitos de glucógeno y luego simplemente durante 2-3 días antes del campeonato, comemos, hidratándonos bien, etc., y se rellena el glucógeno, cogemos 3 o 4 kilos, pero en teoría eso nos da igual, ¿vale? Entonces, con fines de mejora deportiva no tiene mucho secreto. Entonces, descargar el glucógeno, vaciarlo, con entrenamiento intenso y dieta muy baja o nula en hidratos de carbono, también tienes que tener en cuenta que tiene que ser con déficit calórico, ¿vale? Porque si tenemos superávit calórico, aunque no metamos hidratos de carbono, la gluconeogénesis hará que estén más o menos bien las reservas de glucógeno. Y luego ya vamos al tema de estética, que es más bien por el que siempre preguntáis, que lo que se hace es lo siguiente, se trabajan todos los músculos con una cantidad de hidratos de carbono bastante baja. ¿Para qué? Para vaciarlos de glucógeno. Incluso, si eres capaz de aguantar ese estado durante 2 o 3 días más, es decir, repetir otro entrenamiento sin glucógeno, ese entrenamiento va a ser muy poco productivo, no va a haber sensación de hinchazón, no va a haber ácido láctico, no va a haber nada, pero sí que va a haber una respuesta adaptativa necesaria, digamos que es como decirle a los músculos, tenéis que rellenar más el glucógeno porque viene pocas veces. Entonces, lo que os digo, sería estar sin hidratos de carbono por lo menos todo el periodo que dure un entrenamiento por músculo, para vaciar todos los músculos, y normalmente ya de cara a una competición lo que se hace es, se empieza a comer hidratos de carbono o bien controlando la diuresis mediante el líquido que ingerimos, o mediante diuréticos naturales o mediante diuréticos de medicamentos, lo que sea, pero controlando la diuresis. Hay gente que lo hace incluso con la sal y él jugando con la sal, aumentando mucho la sal y el consumo de agua, y luego de repente lo elimina tanto la sal como el consumo de agua, de manera que el riñón sigue eliminando de manera más o menos rápido durante un periodo de tiempo hasta que se consiga estabilizar. Es lo que ya he dicho en otro vídeo, es el tema de la supercompensación siempre, ¿vale? Si tenemos una gran retención de líquidos, nosotros dejamos de beber y el cuerpo va a estar un periodo de tiempo hasta que todo se regule, eliminando más líquido de lo normal. Entonces, por eso cuando se dice el agua es diurética, no, el agua no es diurética, no es diurética. Tú meas si bebes, si no bebes no meas, pero es que es algo lógico, no es porque sea diurética como tal, no es que te haga mear más de lo que bebes, ¿vale? Mucha gente confunde que cuando toma infusiones se piensa que son diuréticas porque va más al baño. Bueno, lo que te estás obligando es a beber al tomarte infusiones y ese agua es lo que te hace ir más al baño, pero no es diurética como tal. Entonces sería vaciado de glucógeno y carga de glucógeno controlando la diuresis. ¿Para qué? Para que el cuerpo tenga que coger el agua que tiene extracelular y meterlo dentro como glucógeno. ¿Por qué? Porque un gramo de glucosa va acompañado de otros tres de agua, ¿vale? Entonces, un gramo de glucógeno, son cuatro gramos en realidad, pero solo uno es de glucosa. Lo otro es agua que se lo lleva el interior. Entonces, si tenemos agua subcutánea, por poner un ejemplo, si tú comes estando vacío de glucógeno, comes hidratos de carbono sin aportar líquido, ese agua lo tiene que coger el resto del cuerpo. Entonces, afinas más los compartimentos del cuerpo, ¿vale? Primero se quitaría del sodio, ese agua, del sodio plasmático, y luego, para seguir teniendo una bulimia de sangre correcta, el cuerpo líquido de otros lados lo metería en la sangre. ¿Cuál es el problema con la gente, por ejemplo, que abusa mucho de diuréticos, que ya está deshidratado y por mucho que coma hidratos, como no tiene agua el cuerpo para utilizarla para almacenar como glucógeno, pues bueno, no carga los depósitos de glucógeno, ¿vale? No se puede. ¿Qué es el riesgo de, por ejemplo, utilizar diuréticos químicos? Entonces, la idea es esa, estar cargado de glucógeno y lo más vaciado de agua. Hay gente que, a su vez, cuando carga glucógeno, elimina el sodio, porque el sodio mantiene el volumen de líquido extracelular, y aumenta el potasio porque es el que, digamos, mantiene el volumen de líquido intracelular, hidrata la célula, ¿vale? Mientras que el sodio la deshidrata. Entonces, quita uno, mete más de otro, pero esto es un riesgo. ¿Por qué? Porque nos estamos deshidratando, al dejar de beber, nos estamos deshidratando y estamos aumentando el potasio. El potasio, no sé si lo sabéis, cuando llega cierta cifra, creo que es 7,7 o una cosa así, el corazón se para, ¿vale? De hecho, para las operaciones de corazón, lo que hacen es, pues, inyectar potasio y el corazón se para. Entonces, si tomamos mucho potasio, a la vez que nos deshidratamos, baja el plasma sanguíneo, por lo tanto, los valores de nutrientes en la sangre suben. Además, metemos potasio de fuera, por lo tanto, hacemos que el potasio suba más ya todavía. Bueno, y al final podemos crear un desequilibrio de electrolitos ahí bastante serio, ¿vale? Pero bueno, en general, la descarga se basa en eso, en afinar la piel. Bueno, no la piel, sino la retención de líquidos, eliminarla, haciéndolo de esta manera. Pero luego hay mil variantes, ¿vale? Hay mil variantes porque si tú ya, a ver cómo decirlo, si tú ya eres capaz de no tener retención de líquidos tomando sal, comiendo hidratos, etcétera, bueno, pues todo esto posiblemente eso lo haga perjudicarte, ¿vale? Porque esto se hace para tratar de conseguir un mejor aspecto un día concreto. Pero si tú ya tienes ese aspecto días antes, no tienes que andar jugando con estas cosas. Entonces, bueno, esas son las cargas y descargas de glucógeno que se hacen no solo para cargar glucógeno, porque claro, si llenamos el músculo de glucógeno, parece también más grande. No deja de ser músculo. Pero también se hace para la pérdida de líquidos por el tema que he comentado, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya ayudado. Y si probáis a hacerlo, pues bueno, probad primero hacerlo con cabeza, ¿vale? No dejéis de beber del todo, no quitéis el sodio y metáis potasio. O sea, son cosas que no parecen peligrosas, pero que al final pueden ser. ¡Suscríbete al canal!